Anteriormente una bandera que lo acompañaba era confeccionada por ingleses. Esta nueva bandera, este nuevo tricolor que estará con el padre de la patria, fue confeccionado completamente por manos venezolanas. Hoy celebramos, pueblo y gobierno nacional, los 227 años del nacimiento de nuestro libertador y padre de la patria, Simón Bolívar. Los 187 años de la batalla naval del lago de Maracaibo y el día de la Armada Nacional Bolivariana. Este acto tiene un gran significado para Venezuela y para toda América Latina. El pensamiento vivo de Bolívar guía los pasos de nuestro continente para alcanzar nuestra definitiva independencia. Hoy más que nunca, cuando las fuerzas imperiales, representadas ahora por Estados Unidos, pretenden ponernos de rodillas, las patriotas y los patriotas ratificamos que defenderemos nuestra soberanía como lo hicieron nuestros libertadores y nuestras libertadoras hace 200 años y volveremos a vencer. A continuación presentamos un video que muestra cómo nuestro pueblo, el pueblo de Bolívar, bordó las ocho estrellas en la bandera que abrazará desde hoy al padre de la patria. Nos encontramos un grupo de 10 mujeres que vamos a tener el honor de participar en la montura de las estrellas. Que representan cada una de las provincias que conformaron la República. ¡Viva Bolívar! ¡Viva nuestra bandera! ¡Viva! ¡Pueblo Bolívariano! ¡Viva Bolívar! En este momento se hace entrega de la Franja Azul a las mujeres de nuestro pueblo. ¡Claro que sí, un orgullo grande de ser aprodescendientes y venir a conocer las estrellas! ¡Viva que camina! ¡La espada de Bolívar por América la ría! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta que camina! ¡La espada de Bolívar por América! Gloria al bravo pueblo que el chumbo lanzó La rey respetando la virtud y honor Súper emocionada Siento un gran fervor, una gran alegría De Bolívar, nuestro libertador, nuestro padre de la patria Vive en cada uno de los hombres y mujeres que estamos construyendo la revolución Desde el día que nací, sentí tú se va a arrullar Me enseñaste a caminar, un ejemplo tengo en ti Tomando la valorización de un pueblo Y sabiendo que son los restos del héroe de la patria O sea, es como que si tú veneraras cualquiera de tus muertos Con el amor, ningú, porque tú no vas a decir ¡Viva! 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 Muy importante este acto para nosotros ¡Viva! 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 El amor del pueblo de Israel para que lo depositemos en las manos de su pueblo Gloria al bravo pueblo en su corazón Gloria al bravo pueblo que en su corazón La ley respetando la virtud y honor ¡Viva! 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 Y muy emocionada en el pueblo truquillado Que se lo que se ha hecho especial La ley respetando la virtud y honor Gloria al bravo pueblo que en su corazón La ley respetando la virtud ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 Ahora lo ponemos a un bienes incorporado. ¡Que viva la revolución! ¡Que viva la revolución! ¡Se detiene la bandera que va a cubrir los restos de nuestro libertador y estar con las mujeres campesinas las que están haciendo posible la patria nueva, la patria de Bolívar. Bolívar está vivo, más vivo que nunca. ¡Viva Bolívar! ¡Viva Bolívar!